El Parlamento Europeo condena la violenta toma de Nagorno-Karabakh por Azerbaiyán. Mientras, militares rusos patrullan las calles desiertas de Nagorno-Karabakh. Azerbaiyán recuperó el control de la región separatista después de un ataque que dejó 200 muertos el 19 de septiembre. La Eurocámara ha acusado este jueves al gobierno de Bakú de limpieza étnica por el desplazamiento forzado de más de 100.000 armenios que tuvieron que huir de sus casas tras el bombardeo de Azerbaiyán. En una resolución no vinculante, la Eurocámara aseguró que lo que calificó de ataque militar preplanificado e injustificado de Azerbaiyán contra Nagorno-Karabakh constituye una violación flagrante del derecho internacional y los derechos humanos. Continúa la represión contra la antigua autoridad gobernante del territorio separatista. La detención del que fuera presidente de facto de la no reconocida República de Arsaj, Arayik Harun Yunyan, se produce tras la de otros tres dirigentes. Al menos uno de ellos fue detenido cuando dejaba el enclave y se dirigía a la frontera para entrar en Armenia.